... Tras su paso por Xunqueira de Espadañedo y Narón, la aventura de navegación creada esta temporada por la Liga Galega da Moto de Campo, se trasladaba hasta la LIM para vivir la primera edición del Terras do Deza. A pesar de ser el último de los eventos de la modalidad, casi un centenar de pilotos se daban cita en el kilómetro cero de Galicia, y eso que la meteorología se presentaba complicada debido a las intensas lluvias y al frío que asolaba la zona. Tenemos un track preparado, un recorrido de 170 kilómetros, con muchas zonas completamente distintas unas de las otras, y aquí lo que vamos a tener muy en cuenta va a ser el meteo, el tiempo está bastante frío, tenemos agua, y creo que eso va a marcar un factor importante, porque ya no solo va a ser navegación y completar bien el recorrido, sino luchar contra las inclemencias. Es posible que en algún punto podamos tener algo de nieve, porque el track sube a 800 metros de altitud, y discurra unos 530 metros más o menos de altitud media. Las ganas de aventura que tenían todos los pilotos podían con el agua y con las gélidas temperaturas, que no empañaban ni tan siquiera el debut de los más inexpertos. Primera vez, la verdad, muy animados, venimos un grupito de ocho personas más o menos, y nada, pues con muchas manas de probar, de cómo discurre, y sobre todo de probar la orientación, que nunca lo hice, y pues ver cómo va, básicamente. El contraste a la inexperiencia lo ponían los participantes dacarianos. Era el caso de Diego Vallejo, que en enero afrontará con Oscar Fuertes y el Ascaratín una nueva aventura en el desafío extremo. El Alin ejercía las labores de Cochescoba para ir practicando la navegación de cara al mes que viene en Arabia Saudí. Edu Iglesias tampoco se perdía la cita. El Raider Monfortino también volverá a estar en la línea de salida del Dakar el próximo mes de enero. Sí, la verdad que ahora ya estamos ahí a puertas del Dakar, y bueno, todo ya casi moto embarcada, todo el proyecto ya casi va a empezar, pero bueno, todo lo que sea sumar kilómetros y hacer horas de robo, pues está bien, y aquí venimos a la carrera de la Liga. El tiempo está igual un poquito complicado, pues bueno, para un mes del Dakar, pero bueno, la idea es eso, entrenar, no hacerse daño, no tener ningún lío. Creo que es un privilegio, se están haciendo unas carreras muy buenas, es un campeonato que está muy bien y yo creo que es una manera muy fácil de empezar a arrancar con esta navegación, de coger un poquito el hilo y ya pues hacerse otro tipo de pruebas o igual pensar en ir a alguna carrera a Marruecos y la verdad que están haciendo una labor muy buena. Tenía previsto correr el Radio Marruecos, al final por tema de presupuestos, pues fue imposible y bueno, al final tuvimos que hacer unos entrenos más cortos de los que queríamos, pero la verdad que muy bien, muy contento, con el feeling otra vez con la navegación, que desde enero evidentemente no habíamos hecho nada en desierto y con las dunas y tal, y la verdad que bueno, bien, creo que este año vamos bien preparados. Otro de los pilotos conocidos que tampoco se perdía la prueba era Pedro Freire y que de momento parece que cambia las cuatro ruedas de los rallies por las dos de los reyes. Estamos ahí ahora en un parón, pero bueno, ahora se me dio un poco por las motos, vamos a probar un poco con esto también. Corrimos en Sunkeira y muy bien, la verdad, súper contentos la organización y con todo y decidimos repetir ahora. Ya sabéis que en este tipo de eventos lo importante no es ni el crono, ni tampoco las clasificaciones. Lo más importante es no perderse y cruzar la línea de metas sin presión, habiendo disfrutado de una aventura digna para el recuerdo, ya sea lomos de motos clásicas, actuales, maxi-trail, quads o con roadbook o GPS. A pesar de lo complicado del recorrido y de lo difícil que lo ponía el tiempo, pocos pilotos eran los que se perdían, así quedaban las posiciones en las diferentes categorías. Atimaría a la gente que probara, y más que GPS, el tema del roadbook. A mí es una disciplina que me gusta y la verdad que era lo suyo. Que la gente se anime, que pruebe, es muy divertido, ya veréis, lo vais a pasar bien y vais a conocer sitios impresionantes. Mucha gente se va a hacer, bueno, Transpirinaica, Transcantábrica, y por aquí tenemos sitios muy, muy chulos y que mucha gente pues ni conoce ni saben dónde están, ni están al lado de casa. Sacar esto adelante es increíble. Todo lo que conlleva a nivel logístico de permisos, de hablar con administraciones, conlleva muchísimo trabajo, muchísimo trabajo que no vemos. Nosotros solo vemos el momento de dar gas y disfrutar, pero muchísimo trabajo de campo, muchísimo trabajo de campo y muchísimo trabajo de oficinas. Y creo que el trabajo ha sido espectacular y, vamos, creo que esto se merece que la gente cuando acabemos le hagamos la ola, porque poder hacer este tipo de pruebas en Galicia es muy complicado y ellos lo han hecho de 10. Experiencia, como vemos, más que satisfactoria para todos los participantes, aunque desde la Liga Galega de Moto de Campo ya avisan que esto es el principio de algo grande que promete y mucho de cara a 2022. La gente tiene ganas de más y nosotros estamos trabajando fuerte para el año que viene preparar un calendario novedoso, vamos a meter muchas novedades en cuanto a temas de navegación y, bueno, intentaremos formar a mucha gente que tenga dudas a la hora de apuntarse a una prueba de estas características para que no tengan ningún tipo de problema por desconocer cómo funciona, formarlos y darles pruebas para que puedan, digamos, pues, prepararse plenamente para otras pruebas de otros niveles en otros puntos de la geografía. En CDRAS despedimos también la temporada en una modalidad que nos ha conquistado a todos. Deseosos estamos ya de contaros todas las sorpresas que nos aguardan en unos meses.